Hey que tal parcello, les voy a explicar como colocar la bandera de tu país en tu perfil Lo primero que van a hacer ustedes es dirigirse a la linea de la descripción Que ahí voy a estar dejando los códigos Aquí los tengo, como yo soy de Colombia Lo único que yo tengo que hacer es copiar los códigos y pegarlos Así como van a ver a continuación Lo copiamos, nos volvemos al juego Ah mierda, no se me olvidó como editar Lo copiamos y salimos Y miren, ahí está la bandera de nosotros Y así pueden hacer lo mismo con varias banderas de cualquier país Espero les haya gustado